Cerquita, cerquita de la orilla No sé si esté bien Está mal, pero Pues así las cosas aquí en Playa Paraíso, Pascuales Municipio de Tecomán Colindante con Armería, Colima, México Y luego pasa esto Pues así las cosas Pues amigos, antes de continuar Con el video, vamos a hacer una Observación para que quede Aquí en el video Por ahí no, en la presentación Se alcanzaron a ver Pureles Ya en estado de descomposición Aquí está uno Ahí está otro Más allá está otro Y así está toda la playa Nosotros le recorrimos allá En la última palma que se ve Y estamos hablando de que vimos Casi el centenar De jureles En descomposición Nos llamó la atención Que quizás con el paso del huracán John Había dejado Este tipo de estragos Pero cuando vemos Los jureles Que traen marcas Son marcas de trasmayo Aquí está una marca Aquí se ve otra Quiere decir que los pescadores locales Los trasmayeros Como esta especie Que es el jurel No tiene mucha validez En el mercado Pues prácticamente lo tiran Y es aquí donde está La mortandad En toda la playa Vean aquí se ve Las muestras Del trasmayo Que desafortunadamente Nos quejamos día a día Que hay menos pesca Cuando venimos a pescar Ya quisiéramos Que un animalito De esos Nos salve el día Si venimos Ahí es cierto Venimos por otro tipo De especies Pero ya al último Queremos que se nos pegue un jurel Para sentir esa adrenalina Que se siente Cuando pescamos Y la verdad Es de que Pues es una tristeza De alguna manera No sé por qué No se los llevan No sé si No sé si a lo mejor Las malas prácticas De pesca Eh Hacen que prácticamente Suceda esto Vean ahorita Nos estamos arrimando Y así está En todo Toda la playa Desde Desde el paraíso Hasta la puntilla Como se le conoce O Pascuales Vean Aquí se ve Claramente La raya Del Del trasmayo Pues bueno Esperemos Que haya Conciencia Allá está otro También Miren Uno Dos Tres Cuatro Y así Hasta allá Contamos más Casi el centenar De jureles Y ahorita Nos vamos a poner más Más videos De estos jureles Que contamos Pues ojalá Ojalá Que se terminen Estas malas prácticas Y que Por el bien común Por el bien común Siga habiendo Pesca Cada día Nos quejamos De que hay Este Menos pesca Pero Así Pues Pues no se vale Pero bueno Ojalá 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 Y que hagamos Un poquito De conciencia Este Para practicar La buena pesca Pues bien mis amigos Continuamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.